Música Esta es una acción global en todo el mundo, en todas las ciudades se están dando acciones de solidaridad con las mujeres, las disidencias sexuales y el pueblo de Irán pero a nosotras nos parecía un deber que el movimiento feminista de la Argentina este movimiento feminista que supo construir esa potente marea verde este movimiento feminista que también supo construir la fuerza y la unidad necesaria para pelear por algo que nos hermana con las mujeres en Irán que es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas nosotras pudimos construir esa unidad, estamos ahora reproduciendo ese nivel de unidad y de movilización en esta acción y esa unidad y esa movilización la pusimos en juego muchas veces en eventos que han sido ya históricos y que nos han marcado como movimiento feminista la pusimos también en acción para rodear de solidaridad a nuestras hermanas que en Estados Unidos porque no se trata solamente del régimen iraní, nuestras hermanas que en Estados Unidos salieron a enfrentar la avanzada reaccionaria para negarles el derecho al aborto la hemos puesto en juego en la calle para conseguir nuestras demandas y ahora tenemos que de alguna forma recrearla poder volver a construir ese nivel de unidad y de movilización no solamente para rodear a nuestras hermanas en Irán sino también para poder enfrentar unidas esa avanzada reaccionaria que existe en todo el mundo y que también existe acá en nuestro país tenemos que reconstruir esa unidad para rodear de solidaridad a las madres protectoras que están siendo avasalladas por la derecha reaccionaria que defiende a los pedófilos tenemos que poner esta unidad en juego en la calle para rodear de solidaridad a nuestras compañeras piqueteras que están poniendo en pie una camper reclamando del Estado lo que el Estado no les garantiza es que son permanentemente estigmatizadas como planeras, como que van a las movilizaciones con sus hijos, con sus hijas para rodear de solidaridad a nuestras compañeras docentes que están dando una pelea no solamente por su salario sino por el derecho a la educación pública que tiene que ser una bandera de este movimiento feminista tenemos que poner esta unidad y esta movilización en pie para defender nuestras conquistas y para ir por todo lo que nos falta pongamos nuevamente al movimiento feminista en pie de lucha en la calle, por fuera de la institucionalización a la que nos quieren llevar afuera de ese silencio de los cementerios, de esa paz social que pretenden imponernos por sobre el costo de nuestras espaldas, de nuestras vidas, de nuestras condiciones de trabajo de la precarización de nuestros cuerpos y de nuestras vidas compañeras, vamos a poner en pie ese movimiento feminista demos una muestra de internacionalismo y de lucha abrazando a las mujeres en Irán y volviendo a la calle con toda la fuerza que con las mujeres, las disidencias sexuales la clase trabajadora al frente, lo vamos a tirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!